Me gustaría, cuando hablamos de pastelerías, mostramos el pastel, la gelatina, ¿no? A mí me gustaría, nótese la cara de Birra Caballero, nótese la cara ya incómoda, ya incómoda el día de hoy. No sé, una muestra, si nos pudieras, algo sencillo, algo de los inicios de esto, donde pudiéramos mostrar de qué estamos hablando de una foto artística, una foto bonita. Mandársela a Roberto de Beltrán, ¿podríamos poner una fotografía? No. ¿De Rabbit Caballero, Roberto de Beltrán? No, Roberto no tiene. O sea, sí, no, 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 no te quemes, Roberto, no, te la voy a mandar apenas, me dice que... No, 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 no te quemes, no te quemes. No tienen que suscribir los que más piensan. Sí, pero no de las que él tiene. Sí, pero no de las que él tiene. Te transfiero, mándame las fotos, dame una probadita, de los más piojos que hay. No, pero hay una, una, pero para en ese momento, Mirna, es nada más ponerla aquí en la imagen en internet. No, una nada más, una nada más, de las primeras, de las primeras. De las primeras. De las primeras, que, 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 vayan, por favor, vayan, ¿no? Esquienes muy bonitas, la verdad. O sea, como toda empresa, mis amigos, ¿no? Como toda empresa, le voy a decir, esto es el inicio. Esto fue, esto fue, esto fue, cuando iniciaba, hace ya catorce años, que empezó este rollo. No, yo creo que no estoy del año apenas. ¿Cuánto tienes, de menos? Del año. Cuídate, un año, y sigue, y sigue. La voy a buscar, sigue hablando mientras, se voy a buscar la foto cuando recién comence. Sí, claro que sí. Y bueno, son muchas fotografías, me imagino, este, morocha, son... Pero, ¿cuántas se suben, o cómo está? Es lo que quiero que ella, ella... O sea, ¿una diaria, o por semana, o cómo se maneja? Es que, por ejemplo, puede ser una diaria, o mando luego dos diarias, o luego mando a lo mejor... Eso sí, fin de semana no mando. O sea, pero entonces, de lunes a viernes, ¿hay material todos los días? Casi todos los días. Casi todos los días. Sí, porque luego, este, vamos a tomar unas fotos nuevas. Ok. Mira, si te cuesta trabajo, Roberto Beltrán tiene un... A ver, Robert, si no... No, no se las pasen, oiga, no sean así. Roberto Beltrán tiene varias, tiene varias. Que, bueno, aquí, ya sabe usted, que somos compañeros, mis amigos, ¿no? Y una de las recomendaciones que dice Mirna Caballero, no se pasen las fotografías. No. No se pasen las fotografías, porque parece ya como en la primaria, estamos... Y esta, esta ya la tengo, y esta no. ¡Esta no! Te la cambio por esta. Y es una cosa aquí en el cuarto piso, no sabe usted cómo andamos. La verdad, las fotos que subo son muy buenas. No sé si salga yo, ¿verdad? Sí. Pero son muy creativas. Oye, pero manejas buena iluminación, Mirna Caballero, ¿eh? Yo que me han platicado, ¿eh? Que me han platicado. Hay luz negra, hay luz blanca, hasta baile, señores. Ahora, los set... O sea, yo las veo. Los set, sí, los... Ahora, he visto fotografías y he visto videos. Los videos son cada determinado tiempo o son sorpresa para los fans. O sea, no hay una fecha específica de video. Los videos... No, no, no. Los videos son cuando, por ejemplo... Son para personas especiales. Fans especiales. Oye, pues... Y por ejemplo, y si yo quiero algo más... O sea, está bien, ¿no? Todo el contenido que ya está ahí arriba. Pero si yo te digo, oye, Mirna, yo quiero este video... No sé, ¿cómo se llama? Personalizado. No, espérame, espérame, espérame. Ya lo habíamos platicado, Mirna Caballero, y aquí ahí... No sé si lo llevó a cabo, pero en un desayuno de junta de Palomita Azul... Este... Le dije, Mirna, ¿por qué no haces un pedido a la carta? Pedido a la carta, pedido especial, que diga, ¿sabe qué? Quiero que estés... No sé... Que me apuntes con el dedo gordo, cerrando el ojo izquierdo... Y levantando la pierna derecha, por ejemplo, ¿no? Sí, sí se hace. Fíjate. No, no, si esta niña... Vaya, es una cosa, es una profesional, vaya, por favor, aquí no hay... Ay, no, que ya... Por favor, no. Es que no sé qué tanto quieres ver, o sea... No, no, algo bonito, Mirna, para decir, mire usted, me vea usted la... Ay, bueno, te voy a mostrar una que no es... O sea, fue de las primeras que subí. Sí, pero vaya que... Que se pueden ver, que se pueden ver, porque sí, la verdad, o sea, una cosa es que yo la subo así en privada, y otra cosa es que lo ande publicando por todo, ¿verdad? No, pero es una... Vaya, por favor, Mirna, si todas las que han subido, se puede ver, porque ahí se muestra... Bueno, sí. Se muestra que no es vulgar, que no es corriente, que no es nacayote, que no... De hecho, cada que subo una gota... Está, pero chibre igual, le estoy diciendo, porque yo estuve... Lo tengo que checar, porque es material que estoy... Ah, te tenías que informar. Te tenías que informar ahora. Pues para platicar del tema, me tengo que informar, ayer platicamos de un tema, me tuve que informar... No, no, tapita nada, así como escondido nada. No, te podemos poner una gota de... ¿Cómo se llama, Roberto? Una gota de... De... De gota de qué? De agua, gota de agua. Gota de agua, gota de agua. Ay, desastre, se le olvidó. Sí, Mirna. Ya manda cualquiera, niña, si la cosa es que la gente vaya... Me vea usted cuando se puede, porque ahora, este, Morocha, perdóname, cuando se puede, porque a veces, pues no estamos en posibilidades de... de hacer este tipo de negocios, ¿no? Así es. No estamos en posibilidades, por ejemplo, yo, muy panzón y prieto entre la pierna, no, no. Pues no me animaría yo, ¿verdad? Machis, ¿qué pasó? No me oye Mirna, ¿verdad? No, no te oye, ni te va a oír, porque no tiene audífonos. Ah, ok, así. ¿Qué quieres, Machis? ¿Qué quieres? Ah, es que ella tiene una foto muy bonita que está como en una alberca, como cuando en un baño, una cosa así en un piso. Esa está bonita. En una alberca. No, Mirna, no, no. Con eso, no, no, no. Pero la calatazo. Está impresionante. Ok, ¿dónde la calatazo? No, no, Mirna, no. Vaya, por favor, pues, señores, señores, por favor, váyatelos ahí, diciendo las Machis, que es una foto como cualquier, como cualquier persona. Sí, esa está bonita, esa está bonita. ¿A quién te la mando? A Roberto Beltrán. Bueno, licenciado, mire, vámonos a un corte. Sí, que fotos esas no las subo en mi Instagram, solamente las ves ahí. Y obviamente también uso poses, sería muy coquetona y caras perversas y todo así. Fíjate que esa, me han hecho mucho comentario que la gesticulación del rostro les agrada más que a veces todo lo que transmiten en el vestuario, en la posición, en las luces, que el rostro es el que gusta mucho. Sí, y además que uno juega mucho con la imaginación porque hay cosas, por ejemplo, que puedes meter como una fruta o un plátano. A ver, vámonos a un corte, vámonos a un corte en lo que, vámonos a un corte en lo que, en lo que platicamos que no, ya está, meter un plátano, esa es una cosa que... No, en la foto, en la foto, a la imagen de la imaginación. Pobre camarógrafo. Ay, Dios mío. Vamos a corte, regresamos con más. Aquí, vamos a subir la fotografía de traje de baño como nunca la ha visto, mis amigos, a mi compañera Mirna Caballero y la podemos regularizar, ya sabe usted. Para que se suscriba. Rabbit, 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 qué bárbaro, mira, fíjate los labios, fíjate los labios, hasta... Machis, ¿era esa, Machis? Ah, bueno, pero es muy bonita, yo decía la otra, pero está bonita. ¿Está sentada? Exacto, no, acostada. Ah, no, esa, olvídate, Machis, esa, no, 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 no. Sí, no, pero esa es muy bonita. Esa que está acostada, no, no, levanta, ella está acostada, pero levanta. ¿Cómo yo? Miren, nótese usted, ese es trabajo de gimnasio, trabajo de gimnasio, trabajo de... Te levantabas a las cuatro de la mañana, creo, para venir aquí a cabina, ¿no? Es un glúteo mañanero, trabajado a las cuatro y media de la mañana. Nótese la mirada como diciendo... Ven a mí. Exacto, como diciendo... Veme aquí. Aquí estoy, papá, como diciendo... Es también de la misma. No, no, no. Es también de la misma. No, ya, corte, corte. También la batallosa, síguense a la batallosa. YouTube, están las fotos. También la batallosa tiene, adiós.